Juan Manuel Suero Juan Manuel Suero Bueno, muchas gracias. Acá, aislado, pero resistiendo desde el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Y es un placer poder conversar hoy con vos. Cuando decimos la lucha sigue, es porque la lucha sigue, increíblemente. Estos días lo reafirman y no en desmedro de unos ni de unas, sino a favor de todos, ¿no? Varios conflictos. Por eso te pregunto cómo es la situación de los trabajadores del Estado y cuáles serían los reclamos en estos tiempos. Bueno, la verdad, como bien señalás, la lucha sigue, es permanente, con nuevas formas, con nuevos métodos de comunicación y de contención muchas veces de los propios compañeros y compañeras que están en los lugares de trabajo, cumpliendo un rol que, como nunca, en muchísimas áreas del Estado están en la primera línea, en el primer nivel de contención territorial, que van trabajadores del ANSES, ni que hablar de todo lo que es el sistema de salud y lo que es desarrollo social, porque son nuestros compañeros los que están palmo a palmo, día a día, junto al Gobierno Nacional, detectando situaciones. Y digo el Gobierno Nacional, también señala el Gobierno Provincial, que contrastan las políticas con lo que ocurre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Claramente. Y bueno, sobre esos caminos, la problemática es transversal. La verdad que nuestros compañeras y compañeros, lo primero que plantearon, apenas arrancó la situación del aislamiento social, la necesidad preventiva obligatoria, la necesidad de dotar, de capacitar, de tener recursos, de elementos de protección personales, sabiendo que lo que venía ocurriendo en otros países respecto a la pandemia, implicaba rápidamente dotar de esos instrumentos, de esos recursos para guardar la salud y garantizar poder asistir efectivamente, como viene ocurriendo durante estos más de 120 días, a la gran mayoría de la población argentina. Así que, subrayo lo del Gobierno de la Ciudad, porque la verdad que acá tuvimos serias dificultades, más allá de las complejidades y lo operativo y lo logístico como el Gobierno Provincial y el Gobierno Nacional, en el caso de la Ciudad, tuvimos que recurrir a la justicia. Hay muchas medidas cautelares a favor de arte capital, a favor de distintos compañeros y compañeras, reclamando que el Gobierno de la Ciudad dote de instrumentos, dote de insumos. Es decir, en un nivel de contagiosidad que tiene este coronavirus, la verdad que la ciudad ha demostrado un camino distinto a lo que planteó el Estado Nacional y Provincial. Tenemos por un lado el tema de los que están en la primera línea, que son los trabajadores de la salud, que ponen el cuerpo, y ahora se suma también la discusión por el teletrabajo, porque esto está generando un montón de interrogantes y lo que escuchamos todos los días. Estamos trabajando más desde las casas, desde los hogares, que de manera presencial, pero eso conlleva también una discusión fuerte respecto de las ventajas y las desventajas de todo esto. Sí, desde luego, desde luego, y la verdad que es un debate permanente, porque efectivamente, la verdad, el 80% de los trabajadores del Estado, el Estado está funcionando, y justamente sobre ese soporte, el trabajo remoto, el teletrabajo, nosotros discutimos mucho, ¿no?, porque es un concepto del marketing, el call center, el teletrabajo, y la verdad que en esta situación de pandemia, lo que está ocurriendo es que efectivamente, para que los resortes de la administración pública funcionen, bueno, los compañeros y las compañeras tuvieron que asumir tareas en su casa, digamos, no en las unidades de producción, sino en las unidades de vivencia, de convivencia, de educación, del núcleo familiar, con todo lo que implica, nuevos modos, nuevas tensiones. Por suerte, en determinadas situaciones se encuentran ámbitos donde el Estado asume el rol, y trata de dotar los instrumentos. Lo cierto es que hay todo un debate en términos de los marcos normativos, de los marcos laborales, inclusive el tratamiento que hay en el Parlamento de proyectos para legislar y garantizar el respeto a la desconexión, el respeto a tener espacios y condiciones para desarrollar esa tarea, porque consideramos que va a ocurrir durante muchísimos tiempos más, y es muy probable que no solamente en el Estado haya que seguir sosteniendo un segmento de trabajadores que lleven adelante su relación laboral de este modo, sino también en el sector privado. Prácticamente el 80% de las tareas remotas la están llevando compañeras, con viviendas monoparentales, a cuidados de hijos o de adultos mayores. Así que es cierto, es un debate que, bueno, se está dando todo en el ámbito sindical, social y político, pero que, sin lugar a dudas, como en todo el mundo, estamos recorriendo una etapa inédita, y bueno, tratar de garantizar derechos es el desafío. En particular, ¿cómo viene la mano con el tema de la discusión del convenio colectivo de trabajo y salarios? En este caso, bueno, con un Estado cuyo gobierno es nacional y popular. Es complejo porque, es cierto, nosotros lo que estamos evaluando, el conjunto de los trabajadores del Estado, es que es un gobierno que asumió hace siete meses, el viernes pasado cumplió siete meses, de los cuales lleva cuatro meses en pandemia. Después de haber atravesado el impacto de las consecuencias de cuatro años de pandemia macrista, neocolonial, que no solamente destruyó y desarticuló muchísimas políticas públicas del Estado, sino que atacó brutalmente, financió, bueno, no teníamos un Ministerio de Salud, esto que ya está estresado, ni el Ministerio de Trabajo, ni el Ministerio de Ciencia y Tecnología. El escenario es muy difícil, es muy viscoso, porque sobre ese análisis objetivo, lo cierto es que también los trabajadores y las trabajadoras vienen persistiendo sobre salarios que, bueno, han perdido poder requisitivo. Pero buscando ámbitos y mecanismos de consenso, hay una paritaria que está abierta con el Estado Nacional, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires acaba de anunciar la semana pasada el pase a planta permanente de muchísimos compañeras y compañeros precarizados, que son señales que en este contexto no podemos dejar de ver y de analizar. Pero entendiendo que hay situaciones históricas difíciles, nosotros creemos que las consecuencias de la pandemia sanitaria luego vendrán la social y la económica, y habrá que poner el hombro. Pero sin renunciar a derechos, sin renunciar a las reivindicaciones, pero entendiendo también que hay que recurrir a otros sectores sonerosos, y ya los altos conocidos 12.000 argentinos y argentinas que tienen riquezas muy importantes y que tienen que tributar. Lo que hay que también discutir es una reforma implicitiva, una reforma tributaria de Argentina y tratar de modificar la matriz distributiva del país. Exacto. Recordamos a la audiencia que estamos conversando con Manolo Suello, dirigente de estatales de la República Argentina. Y a propósito de esto que estás señalando, unidad en la solidaridad es una consigna que levantan los trabajadores del Estado y atraviesan estos tiempos, con pandemia incluida, todos los países hermanos de la patria grande. Y en estas semanas nos enteramos que la CTA, ATE, están llevando una ayuda solidaria, alimentaria. En particular estuvieron con recicladores por comedores y merenderos, ¿no? Sí, sí, efectivamente. La verdad que tratando de la CTA asistir, aunque uno nunca va a poder reemplazar esa mano que tiene que tener el Estado. Y como tú decías, en la ciudad de Buenos Aires hay pueblos vulnerados y barrios vulnerados, población vulnerada, porque no son vulnerables, sino que han sido vulnerados sistemáticamente, como en el barrio Carlos Mujica, como en la 21-24, como en el Bajo Flores, donde compañeros y compañeras en este tipo de situaciones no tuvieron asistencia. Y de la CTA tratamos de construir todos los resortes, todos los mecanismos para garantizar el acceso alimentario en primera instancia y, bueno, algún nivel de cobertura en términos de las necesidades que atraviesa la pandemia. El viernes pasado recibimos un aporte a través de un acuerdo, un convenio con el Ministerio de Desarrollo de la Nación que va a permitir que alrededor de 40.000 compañeras y compañeros en más de 30 comedores, merenderos, en los distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires puedan tener acceso a lo básico, a lo indispensable. Es decir, tratar de contener a sectores vulnerables y, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo lo que ocurre es responsabilidad claramente de Horacio Rodríguez de la Reta, ¿no? Que de todas maneras tiene una mirada de desidia, de abandono, no solamente con los 27.000 trabajadores del sector de salud que están en hospitales, en centros comunitarios de asistencia sanitaria, en los hospitales infantiles, sino sobre los sectores vulnerables. Hay 20.000 abuelos y abuelas en distintos geriátricos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay sectores vulnerables, hay niñez, no alcanzan las viendas que se distribuyen en las escuelas. Es decir, el Estado tiene un abandono importante, nosotros no reemplazamos eso, sí, pero permitimos de manera organizada poder asistir a la mayor cantidad de compañeros y compañeras. Sabemos que te tocó de manera personal, hablando del tema de los geriátricos, sufrir la internación de tu mamá, que tiene 88 años, y luego de la desidia de no actuar rápidamente de ese lugar donde ella estaba, sufrió todo lo que queremos que nos cuentes, y de qué manera se encuentra ahora, Esperanza, con ese nombre, ¿no? ¿Cómo no salir de esta? Sí, la verdad que sí, bueno, es como todo, ¿no? Hace 20 días atrás nadie tenía de manera próxima o cercana algún compañero, compañera, vecino, amiga, amigue, que haya sido infectado. En el caso de los geriátricos, me parece que no hay una inclusión más fuerte, porque hay muchísimos compañeros y compañeras, y algunos sectores que atendieron rápidamente la situación de los geriátricos. Es cierto, en el caso de mi mamá, el primer contagio que nosotros nos enteramos fue el 8 de junio, y recién el 19 de junio el Ministerio de la Salud dispuso un dispositivo para hacer un testeo masivo, de la que obviamente el resultado fue un nivel de contagiosidad masivo. Es importante remarcar que hay que impulsar la donación de plasma, que salva muchísimo a pacientes, alivia, ayuda. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, repito, hay un abandono, una desidia. ¿Y qué ocurre en esta nueva etapa? La verdad que creo que va a depender de la responsabilidad social que tengamos cada uno de los habitantes de la ciudad. A propósito de lo que estás destacando, parece que hay que estar muy atentos, y en esto la ciudadanía, todos nosotros, porque el gobierno de la ciudad, de manera casi solapada, pretendiendo que nadie se dé cuenta, podríamos decir, da de baja convenios como, por ejemplo, el que tenía en Ciencias Exactas, en la UBA, para dos grupos que llevan el monitoreo de mosquitos por el dengue. Es realmente, es un desastre, porque sabemos que la epidemia de dengue es enorme. ¿Cómo se hace, no?, con esto, que de un día para el otro se deshacen así de algo que es vital. Hay como un bloqueo mediático, que tiene un brindaje mediático, porque efectivamente, la verdad son convenios que monitoreo de vectores, poder analizar cuál es el mapa epidemiológico en la ciudad, es decir, sobre todo teniendo en cuenta la antecedente, y acá se combinó dengue con coronavirus en la ciudad. Estamos hablando de una ciudad que tiene un ingreso per cápita similar al de Bélgica. La verdad que es una de las capitales más importantes de Latinoamérica, uno de los distritos más ricos de la Argentina en relación al Producto Bruto Interno. Es inadmisible que la ciudad de Buenos Aires tenga un estado y una administración política que haga desmantel ese tipo de cuestiones. Y lo más grave, tal vez que deje de librar al azar y a la conciencia social, que es un poco lo que subrayamos, la sobrevivencia en la ciudad de Buenos Aires. Te queremos agradecer por tu tiempo, sabemos el laburo intenso que tienen en todos estos meses, y bueno, le vamos a mandar un saludo cariñoso a Esperanza, tu mamá, que sabemos que se va a recuperar, y seguro le hacemos llegar este recorte para que se ponga contenta una vez más de escuchar a su hijo. Bueno, muchas gracias. Este, sí, enormemente agradecidos, un cariño, y nos veremos pronto, después de este aislamiento, en las calles, en las asambleas, en las reuniones, como compañeras. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, muchas gracias a ustedes, la verdad que llevan adelante un programa muy fresco, todos los ojos que puedo los escucho, y sin lugar a dudas seguiremos luchando, por un mundo distinto, por un país distinto, por la libertad de los presos, por matos de derechos, por el fin de la que a ti es el fácil, por una sociedad más justa, libre y soberana. Así que un fuerte abrazo para ustedes también.